¡Suscríbete al canal! Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas ve pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junta a la estación te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbria de un parol, se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Todas las premisas de mi amor serán contigo No olvidarás, no olvidarás Más de la estación yo lloraré, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?